Muchísimas gracias. 19 con 29. Hoy estábamos bailando. Aunque ustedes no lo crean, nosotros seguimos bailando acá porque esa es la alegría de ayudar. Chavito, te tenemos un desafío, pero más adelante. Max Cullao. ¿Cómo están equipo querido? Estamos con el boom del momento. Los amigos de la radio estrella, los más escuchados de acá de Puente Alto, específicamente Bajos de Mena. No solo informan, no solo entretienen, sino que también son solidarios estos tres jóvenes. Pero como siempre, les faltan recursos para poder llegar a toda la comunidad. Pero el mejor regalo para un artista como ustedes, como comunicadores, como locutores, etc., es el reconocimiento del público. Los vecinos espontáneamente han venido a brindarle el aplauso a sus vecinos, a los locutores estrella de la radio estrella. Porque son unas estrellas. Ángeles, ¿qué hay por allá, amiga mía? ¡Uh! Varias cosas. Parte Alejandro Chávez. ¡Ya! Ya, tengo dos cosas que les quiero decir. Número uno, que está toda la radio corazón, los está mirando. Ya los taggeó, los prisas, los taggeó ya en la cuenta de la radio para que los conozcan también en todo Chile. Es Giancarlo en el programa de él, va a estar Nico Marevilla. Chiqui, la chiqui también está en el programa Ultra. Nuestro jefe, Alfonso y nuestro jefe, están todos mirando. Y nos vamos a apoyar de ahora en adelante. ¡Yahú! Número dos. Bien. Todos los que están en el estudio, todo el equipo, usamos estos audífonos. Son audífonos profesionales, son de alta gama, son Altec Lansing. Y hablé con mis amigos de Altec Lansing y dijeron que si nosotros usamos en la radio número uno de Chile, Radio Corazón, estos audífonos, ustedes también tienen que usar los mismos. Y les mandaron allá, creo que los tienes tú, Max, ya, este mismo par de audífonos, para que tengan ustedes también. Miren que tienen. ¡Bien! Ya gracias a Altec Lansing. Y no solamente estos, estos son para la radio, para que tengan ustedes. También van a tener unos que son in-ears, para que puedan trabajar con esto también, y puedan transmitir también ustedes en cada una de sus transmisiones por Facebook o por redes sociales. ¡Por favor! Prepárense eso y le mandamos estos espectaculares, gracias a Altec Lansing, que es la marca que nos ayuda también en Radio Corazón. Tremendo, chiquillos. ¡Súper grande! Muchísimas gracias. Jairo Veldes. Sí, sí. Mira, cantamos, bailamos, pero no dejamos de activarnos, así que quiero agradecer a toda la comunidad que me escribió. Y tenemos una activadora anónima que no quiere que diga su nombre, pero que nos donó, ¿saben qué, chiquillos? ¿Qué? Para que continúe esta radio. El computador que necesitaba. ¡Muy bien! Y eso, y eso no es todo. Y eso no es todo. Y eso no es todo, chiquillos, queridos. Porque mis amigos del Mejor Cambio de Tu Vida, que siempre están presentes, nos colaboraron, ¿saben con qué? Con 200 kilos de alimentos no perecibles. ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien. Oye, atención chicos, Radio Estrella 96.3 de Bajos de Mena. Presten atención, porque lo siguiente es un video que llega desde Juricó. Desde Arriba FM, Radio Online de Curacaví, queremos mandar un abrazo cariñoso a toda la gente de la radio Estrella de Puente Alto, allá en Bajos de Mena. Vimos su caso y realmente queremos ayudar, queremos activarnos con ustedes. Y lo queremos hacer desde nuestra vitrina, de lo que mejor sabemos hacer, que es hacer radio. Así que queremos ofrecerles a ustedes un taller de radio, para que sigan avanzando con este gran proyecto. Además queremos ofrecerles asesoría permanente para que sigan avanzando de la mejor manera posible. Un abrazo cariñoso y gracias por mantener viva la magia de la radio. Que estén bien. Arriba FM, de Curacaví, grande. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Quién les parece, Max? Estamos muy agradecidos por todas las personas quienes nos están ayudando y les doy muchas gracias a todos por activarse por nosotros. ¿Usted, compadre? No, agradecer totalmente a todos los que están junto a nosotros, a Radio Estrella y darle la gracia y un aplauso de nuevo a todos. ¡Ah! ¡No! ¡Esperen! ¡No, aplauso! Es que faltan cosas, falta, porque llegó otro video, me dicen. A ver. Hola, mi nombre es Sergio Labarca, gerente comercial de Music Hall, representante de Yamaha en Chile. Estamos muy agradecidos del programa que hicimos todos por poder hacernos partícipes de este sueño, de estos tres jóvenes. De Raúl, Javier y Samos, que han creado la radio Estrella, que ayudó a la comunidad de Bajo de Mena, en Puente Alto. Así que para que este programa siga, el sueño de estos tres jóvenes sigue para adelante, nosotros aportamos tres micrófonos de Yamaha. Así que, que sigue el sueño. ¡Bien! ¡Oye! Pero para que el micrófono suene, para que los audífonos se escuchen perfecto, necesitábamos algo súper importante. A ver. Soy María Paz, soy de COIKE Audio Pro, y estamos súper contentos de poder colaborar nuevamente con el programa de Aquí Somos Todos, de Canal 13. Esta vez nos dijeron que tú tenías una radio, Radio Estrella, de Puente Alto, y queremos entregarte este mixer, que esperamos pueda ayudarte a llegar a más gente, a que sigas avanzando con tu proyecto. Nosotros somos una empresa familiar, así que sabemos lo que es esfuerzo y perseverancia. Así que sigue adelante con eso. ¡Bravo! ¡Tenemos la mesa! ¡Tenemos la mesa! ¡Tenemos la mesa! ¡El que nos salta! No, no, tranquilo. ¿Qué dicen los chiquillos? ¡Po Max! Estamos listos y estamos muy contentos por la ayuda que nos brindaron, y gracias también por escucharnos y ver nuestra historia. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias. ¡Eso! ¡Aplausos a todos! ¡Eso! Ángeles, ya que lo logramos, nos activamos, conseguimos todo lo que necesitamos para esta historia, sería mucho si cantamos...